... ...desarticulan un grupo criminal dedicado a la venta de droga al menudeo en Villa Joyosa. De esta espectacular manera la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en Villa Joyosa... ...un grupo criminal que se dedicaba a la venta al menudeo de toda clase de sustancias estupefacientes. Han detenido a nueve personas que operaban desde viviendas ocupadas... ...en las que incluso habilitaban narcosalas para el consumo de los drogadependientes... ...generando una importante sensación de inseguridad entre los vecinos de la zona. Los detenidos son miembros de una misma familia a quienes se le imputaron los delitos de tráfico de drogas... ...tenencia ilícita de armas, usurpación de inmuebles, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. Se ha decretado el ingreso en prisión de dos de los principales miembros del grupo. Cuatro chicos de 15 y 17 años detenidos por la agresión sexual a dos menores. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional está investigando esas agresiones sexuales... ...que habrían sufrido dos chicas menores de edad que ocurridas en un punto no especificado en el municipio. Hay que dejar que la investigación siga a su curso, tenemos una gran policía... ...y yo creo que en breve tendremos muchos más datos de los que tenemos ahora. Yo pido prudencia porque es mejor para que se desarrolle bien la investigación. Según el periódico Levante, la violación grupal a una niña de 12 años en Burjasot... ...y una violación individual a otra menor de la misma edad ocurrieron en el mismo lugar... ...después de que las niñas quedaran con dos jóvenes a través de la red social Instagram. 14 personas, 8 de ellas menores de edad han sido interceptadas cuando navegaban a bordo de una patera... ...a unas 26 millas náuticas, a la altura de la costa de Santa Pola. Según ha informado La Cruz Roja, 4 de estas personas son procedentes de Argelia, 9 de Guinea y una de Mali. Un velero que se hallaba en las inmediaciones dio la voz de alarma sobre la patera... ...que ha sido trasladada al puerto de Alicante y donde se les ha prestado asistencia por parte de la Cruz Roja. La Policía Nacional ha desarticulado un complejo entramado que mediante matrimonios de conveniencia... ...conseguía permisos de residencia para extranjeros. 129 personas detenidas, 72 matrimonios de complacencia y 51 permisos de residencia... ...presuntamente ilegales. Es el resultado de tres años de investigación policial. El presunto cerebro de la trama era una abogada afincada en la localidad de Elche... ...quien instruía meticulosamente a los contrayentes para las entrevistas matrimoniales. Hasta 10.000 euros por matrimonio llegaban a pagar los contrayentes interesados en regularizar su situación. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo en el hotel del complejo deportivo... ...de San Pedro del Pinatar, en Murcia, en el que se hospedaba a finales del pasado mes de marzo... ...la selección de fútbol de República Dominicana. Según informa la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, se coló en dos habitaciones... ...en las que se alojaban miembros de la expedición dominicana... ...y sustrajo un equipo de fotografía valorado en más de 30.000 euros y dinero en dólares. La policía realizó un seguimiento del material robado hasta Madrid... ...y los agentes lograron detener al sospechoso en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas... ...cuando se disponía a abandonar el país.